Positiva, sobre todo en el aspecto defensivo, cuando ya hemos arrancado y hemos sentido ya el partido con la intensidad que deberíamos, pues yo creo que hemos estado muy bien en defensa, muy bien en defensa colectiva. Hemos controlado muy bien su rebote, que era uno de los aspectos importantes de su juego y yo creo que desde la defensa siempre hemos ido creciendo y hemos estado controlando el tiempo de partido con relativa calma. Sí jugamos, jugamos, jugamos el miércoles, jugamos el miércoles, bueno porque creo que hemos estado un poco más desacertados hemos hecho tiros librados, sobre todo Sasu que es un grandísimo ligador y no ha notado tiros que uno normalmente mete y porque yo creo que ellos son un buen equipo también y han acertado en nuestra defensa en esos momentos y al final, bueno, yo creo que para estar satisfecho pero hay veces que el partido nos gustaría llevar un ritmo constante pero tiene altibajos también porque el equipo rival pues hace las cosas bien y también juega. Yo creo que esto es para sentirse contento como entrenador del equipo porque se ve en las estadísticas no ha habido un jugador que haya marcado 38 puntos ni 25 sino que la notación ha estado muy repartida Sí, 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 nos sentimos muy orgullosos, me siento muy feliz, muy contento pero al mismo tiempo también como tenemos la responsabilidad de la exigencia de establecernos en un nivel donde el equilibrio entre victorias y derrotas sea la que queremos pues todavía tenemos que esperar, tenemos que seguir caminando paso a paso pero esa exigencia no está reñida con sentirme contento por el trabajo que he realizado sobre todo, vuelvo a repetir, es un muy buen trabajo en defensa porque habíamos hablado que este equipo estaba, ahora no sé, pero estaba tercero en tiros de 3 puntos porque jugaba muy bien el balón, si os dais cuenta ellos no tienen nadie que pueda anotar saliendo de bloqueo y tirar como nosotros tenemos tiradores que pueden salir de bloqueo y tirar sino que ellos llegan a través de jugar bien el baloncesto, de jugar pases y al final levantar buenos tiros y en ese sentido yo lo veo por momentos hemos estado muy bien y es para estar satisfecho por supuesto y para seguir caminando en esta línea ¿Ya está? ¿Ya ha levantado el vuelo? Bueno, tenemos que demostrarlo cada día, cada día lo que sí que hemos hablado es que si damos por hecho cosas igual no suceden lo que no tenemos que dar es por hecho que hemos levantado el vuelo porque veníamos de ser supercampeones y parecía que no íbamos a perder con nadie y resulta que no ganábamos entonces yo creo que lo que tenemos que ser es conscientes del trabajo que hacemos siempre para mejorar y entonces en este sentido tenemos que seguir en esa línea y demostrar cada día no ya que hayamos despegado sino que podamos seguir con ese trabajo constante en bastante tiempo porque la liga es larga, las competiciones que estamos jugando las dos son largas y tenemos que seguir creciendo y no mirando ya oye pues estamos con las cosas ya aprendidas, ya hechas yo creo que el equipo ha dado un buen cambio a nivel defensivo nos hemos puesto a defender mucho mejor y por momentos hoy que ellos han cambiado estratégicamente una cosa en el segundo tiempo, en el descanso, en el tercer cuarto nos han atacado al picarrol pero en cuanto hemos vuelto a rectificar nuestra defensa pues ya no hemos tenido esa vía de agua por tanto debemos seguir en esta línea y saber que cada partido es una oportunidad para seguir creciendo Yo pienso que nunca hay un factor único para gestionar esa mejora defensiva y tiene que ver a lo mejor más por actitud actitud de trabajo técnico No, ha habido una actitud siempre ha sido muy buena posiblemente estábamos poniéndose demasiado fácil al equipo contrario por nuestra actitud y por nuestras ganas y deseos y sí que se ha hecho un trabajo tanto técnico como táctico, estratégico para poder defender mejor y estar haciendo una defensa mucho más sólida también posiblemente los jugadores están conociendo cada vez más lo que pretendemos y lo vamos poniendo en práctica mucho mejor que también no hay que olvidar que llevamos dos meses escasos y que todavía yo creo que hasta que todo el mundo se acople pues lleva su tiempo empezamos muy bien en pretemporada porque yo creo que aprovechamos muchísimas cosas que venían de atrás, jugadores, nivel físico que estuvimos prácticamente solo 10 días sin tener el equipo completo y teníamos un ritmo de competición muy bueno porque teníamos muchos automatismos en pretemporada que todo el mundo no va con los scouts y todo esto trabajado pues yo creo que nos aprovechamos de ese momento y luego cuando tácticamente todo el mundo ya se pone a trabajar pues hemos tenido que también nosotros saber cuáles eran nuestras virtudes y esconder un poco más nuestros defectos ¿Con estas tres victorias consecutivas y las diferencias de puntos que se han conseguido empiezan a salir las cuentas para definir? Cuando estábamos 0-4 ya decía que las cuentas salían todavía entonces ahora hay que seguir, hay que seguir en esta línea y solamente pensar, hablar como hemos dicho alguna vez hablar de objetivos y hablar de donde pretendemos llegar podemos estar hablando pero no conduce a ningún sitio lo que conduce es el trabajo y el realizarlo y plasmarlo en cada partido y hasta ahora hemos recuperado esas sensaciones y tenemos que seguir caminando en esa línea porque no hay nada, vuelvo a repetir, no hay nada, no hay que dar nada por hecho y eso que hay sentido, el equipo yo creo que lo ha interpretado muy bien y estamos ahora metidos en esta sintonía ¿Cómo plan Mimic le tiene y se lo van a llevar a la gira de tres partidos fuera de cada partido? Bueno, fue el entrenamiento penúltimo después de haber hecho la defensa no hemos dicho nada porque cabía la posibilidad con unas pruebas que se le hicieron en su día creo que el viernes a la tarde y con el tratamiento de ayer incluso lo que hemos probado esta mañana que pudiese participar por lo tanto estamos hablando que no es algo muy grave y sí que va a venir a la gira porque creemos que con el descanso de hoy va a seguir el trabajo que se está haciendo con él para mañana tal pueda volver el miércoles o si no para Santiago porque no sabes si sabes que la gira la tendremos aquí pasado mañana y hasta dentro de diez días no volvemos otra vez a estar por casa entonces sí que viene y esperemos que no sea nada grave para que pueda estar en el próximo partido ¿Cómo se afronta esa gira? Para mí nueva Para mí nueva y con mucha expectativa y mucha ilusión por ver cómo es esto porque ya había vivido por ejemplo algunas situaciones de estas como a mesa Valencia de ir a jugar a Orense de Orense coger autobús de ir a Santiago y Santiago tenerte que ir a jugar a Europa y volver directamente a otro campo fuera porque jugábamos dos días fuera de la liga C-Bet pero tanto tiempo y yo lo vivo siempre me gusta ver las cosas que son experiencias y vivirlas intensamente y nos da mucho tiempo a estar juntos a trabajar cosas y a seguir esa línea y esa dinámica de equipo que tenemos que es muy buena desde el primer día ¿Puede ser bueno o malo? Bueno, bueno siempre todas las cosas que ya vienen yo siempre doy una cosa por sentada y es tenemos el calendario así es bueno porque es que no podemos hablar de decir vamos a cambiarlo tenemos esta situación de jugar tres partidos y estar diez días fuera de casa hay que reconvertirlo todo lo que pueda tener de medio regular vamos a reconvertirlo en que es bueno para trabajar para estar juntos para seguir creciendo para entendernos para tener muchas más complicidades y seguir trabajando porque el hacerlo así lo que nos permite es que podamos tener más días de entrenamiento en las ciudades donde estemos para seguir también haciendo el trabajo Lo que pasa es que este equipo de tantas giras no es un guagua ni un autobús sino un avión y espera en el aeropuerto pienso que es más difícil Sí, sí, sí tiene su hándicap está claro tiene su punto digamos de exigencia pero bueno te tienes que acostumbrar y yo creo que ya los jugadores me lo decían ya lo llevamos y nos acostumbramos y lo tenemos que llevar así y hay que estar en las cosas buenas que nos da esto pero sabemos que es una exigencia y por eso tenemos esta condición de insular y hay que estar orgullosos de ella Buenas tardes Luis en cuanto a la ausencia de planning ¿qué valoración hace el partido de Pasen en casi 20 minutos casi lo mismo que Richard Hendrick le da confianza que no en caso de que no pueda estar en los próximos partidos de Asco Sí, sí siempre vamos a ver Angel siempre ha transmitido confianza y que está haciendo el trabajo muy bien acuérdate cuando jugó de 4 durante toda la pretemporada en Supercopa y lo hizo muy bien jugando de 4 yo creo que tenemos un jugador que es muy polivalente en la posición de 4 y 5 y que hoy ha hecho muy buen trabajo y ha aprovechado su oportunidad y eso es lo que tenemos que hacer sabiendo que bueno tenemos un jugador que yo creo que cada vez va a ir a más y que hoy ha aprovechado su oportunidad sabiendo que dar con estaba pues yo creo que Richard ha jugado un muy buen partido y está sabiendo que teníamos que redoblar en esa posición los esfuerzos pero no ha estado de arco y Ángel también aprovechado su oportunidad por tanto bueno como decía compañero pues la verdad que contento por todas las situaciones que se han vivido en el partido de hoy bueno es un poco lo que está diciendo hay pérdidas del equipo hay pérdidas del equipo contrario nosotros tenemos recuperaciones y en base a nuestra intensidad y nuestra agresividad en defensa cuando se roban balones y producimos esas pérdidas en primera línea porque hay un trabajo previo de trabajo de presionar el balón de estar en línea de pase recuperar también situaciones que hemos hecho muy buen trabajo con últimos segundos de defensa de equipo donde ha habido rotaciones ayudas y recuperaciones y hemos estado con una buena defensa de equipo entonces bueno dice bastante yo creo que eso es uno de los temas que hemos controlado antes podíamos dar muchas ventajas igual lanzándonos a esos robos de balón y dejando atrás nuestra defensa descubierta y sin embargo yo creo que cada vez estamos más alfilando y estamos sintiendo más la defensa y estamos haciendo mejores defensas pero que un equipo pierda los balones yo creo que viene producto de la intensidad defensiva que le da el equipo a cada posesión gracias